Efecto, auditorio de Hable Como Habla, intensos operativos, se nos ha notificado que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, se encuentra realizando operativos en la ciudad de Santa Rosa de Copán. También la Policía Nacional haciendo operativos intensos en la ciudad de Santa Rosa para evitar varias situaciones, delitos comunes y la expansión del COVID-19. A quien no anda mascarilla, también tiene problemas aquí en la capital del occidente del país, pero licenciado, le cuento rápidamente, en las últimas horas, han detenido a un ciudadano, oiga bien usted, que aparentemente tiene una orden de captura por el delito de violación especial. ¿Cómo se logra esta detención en Santa Rosa de Copán? Oficial Gregorio Cordejo, de manera intensa, acciones que no paran. Buenos días, Santiago. Gracias a usted, a su estimable teleaudiencia de HCH a nivel nacional e internacional. En las últimas horas, mediante denuncia, el sistema de emergencia 911 fue detenido en la aldea del Rosario, municipio de Santa Rosa de Copán, un ciudadano de 51 años de edad, originario y residente en ese mismo lugar. Al verificar y hacer un trabajo coordinado, DPI y la agencia técnica de investigación, se verifica que este ciudadano tiene una orden de captura por el delito de violación especial, en perjuicio de un menor de 10 años de edad, razón por la cual, y siguiendo instrucciones superiores, fue puesto a la orden de miembros de la agencia técnica de investigación, para que este ente de investigación sea quien tome las medidas y sea puesto a la orden de autoridad competente. También tengo entendido que está siendo investigado por el supuesto delito de zoofilia, pero esto van a ser las investigaciones que van a determinar esta situación, ¿no? Efectivamente, es un trabajo que están haciendo miembros de la agencia técnica de investigación y ellos, en su momento, pues, van a determinar cuántos delitos se le atribuye a este ciudadano. Muchas gracias, oficial Gregorio Cornejo de la Policía Nacional. Compañeros pendientes, hay operativos intensos en esta ciudad de Santa Rosa, allanamientos y estamos en el lugar de los hechos para darle cobertura a todas estas acciones policiales que se desarrollan en la capital del occidente del país. Si no hay consulta, regresamos con ustedes a Estudios Principales. Gracias, Santiago López, y estaremos...